¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínense las locuraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista, que me parece con Caracol, Cadena Caracol Radio Nacional. ¿Cómo se llaman ustedes? RCN, ¿no? ¿Hacía que yo les pedí esta entrevista o ustedes me han invitado a esta entrevista? Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas, y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a este entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, cuando hay mala intención a una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Así que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted ya empieza a locurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una locuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esta pregunta a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la haré si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está corralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está corralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Qué está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se la estoy preguntando a usted, se la estoy preguntando a usted. Con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano. Sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos. ¿Quiere o no quiere? ¿Y qué cosa? ¿Quiere o no quiere? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted. Pero es que no me está respondiendo. ¿Sí o no quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente de Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da la gana hacerlo. Y no le va a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones. A nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Mediocre? ¿Por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Porque le preguntas así son mediocres. Ah, porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Ah, porque nosotros le preguntamos, si a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. No le parece mediocre. Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y es que no me da la gana de responderlo. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto. Pues usted no me va a apuntar. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Por si es de opinión, yo creo que usted es un pésimo periodista. Y a mí me parece que usted es un pésimo expresidente. Y además un señor que queda a todas luces como un gran arrogante frente a los medios de comunicación. Que demora su deshonestidad intelectual y profesional. Deshonestidad intelectual a mí, a la suya, que es la que no quiere responder ningún tipo de pregunta. Pero agradezco. Acaba de reconocer antes los días. ¿Reconocer qué? Pero usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada? Si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no. Presidente nuevamente de Ecuador. Que se vaya bonito, sinvergüenza. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael.